¡No sé qué! Me atrapaste con tu mirada Y me chistaste con tus frijitas Solo contigo quiero dormirme en amor Pero tú eres prohibito Amor prohibito Solo conmédete Yo benedito Me enamoraste Me conquistaste Baila conmigo Al amanecer Acerca No tengas miedo Y envuelveme Solo con tus palabras Te voy te mando A fuego lento No te detengas La noche comienza La música suena Cuando bailo contigo Yo te doy todo Mi corazón Si me das lo que deseo Lo que deseo No quiero me interesa Lo que digan de mi Quiero tenerte Quiero tenerte Aquí conmigo Quiero matarte Quiero cantarte En el mundo Que tú eres Quiero Que tú eres prohibido Cool Que tú eres prohibido Sabor prohibido Solo conmédete Yo benedito Me enamoraste Me conquistaste Para que se humildo Hasta el anualecer Eres mi amor prohibido Eres mi amor prohibido Super D Super D Super D Super D Yo BGOT